Un terreno en el cual el municipio pone discusión del sistema para una de las terminales. La ubicación estratégica de los predios o de los terrenos que se van a destinar a ese propósito obliga a que tengamos cercanía para evitar incrementos en los costos de los insumos. De tal manera que una vez que tengamos ya determinados los predios, tanto en la terminal norte como en el patio de encierro y de talleres, ahora vamos a definir cuál es el mecanismo de adquisición que seguramente el Estado tendrá que buscar la manera de negociar.